¡Vamos a rival! Me encuentro mal, por favor, llévadme un pan Yo no me encuentro nada bien, llevadme a mí también Sé de un lugar donde hacen una poción Que da fuerza al espíritu y enaltece al corazón ¡Vamos! ¡Cámbales! Siento frío, siento gente ¿Ciento quince? Al amanecer solo has de cumplir una ley No despertar al prójimo y dejarle roncar bien Si piensas que tu vida nunca ha ido bien Y quieres conocer a Emilio, Richard y Flores también ¡Arriba! ¡Cámbales! ¡Venga cabrano de niños con los magos a tomar cerveza Hasta que no salgas hoy, de aquí no se mueve ni Dios De fumaréis para taparos, de beber hasta lamentaros Y si le traís imaginación de tirando riñón un montón ¡Venga cabrano de niños con los magos a tomar cerveza! Hasta que no salgas hoy, de aquí no se mueve ni Dios De fumaréis para taparos, de beber hasta lamentaros Y si le traís imaginación de tirando riñón un montón Toda la cabeza y te encuentras fatal A la resaca se la ventre volviendo a empezar ¡Apechuga! ¡Y mañana resacoséis pa' todo el mundo! ¡Os lo digo por última vez! ¡Arriba! ¡Cabrones! ¡Venga cabrano de niños con los magos a tomar cerveza! Hasta que no salgas hoy, de aquí no se mueve ni Dios De fumaréis para taparos, de beber hasta lamentaros Y si le traís imaginación de tirar riñón un montón ¡Apíjate! ¡Arriba! ¡Apíjate! 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 ¡Nos queremos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!